Hola, muy buenos días amigos de Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en esta fresca mañana de jueves. Comentarles que estamos en las instalaciones de Global Gas. Global Gas ubicado en carretera estatal 544, muy cerca del crucero del Centro Universitario de la Costa. Estamos aquí pues para mostrarles a ustedes cómo está el tema del abasto de gas en Puerto Vallarta y es que como ya lo debe de saber, pues existió un problema durante ya tres o cuatro semanas con el abasto y es por eso que nos dimos a la tarea de venir hasta este punto en donde ya se forman algunas personas. Quiero comentarles que previo al inicio de la transmisión, platiqué con algunas de estas personas que ya están formadas y me comentan que parece ser que aquí en la estación de servicio no existe ningún tipo de problema. ¿Qué quiero decir con esto? Vienen, se forman entre 20 y 30 minutos y los están atendiendo, les están llenando los tanques que traen. Podemos apreciar que traen tanques de 30 litros, algunas personas traen tanques pequeñitos de 5 litros, sin embargo, pues aquí en la estación ubicada en la 544 no existe ningún tipo de problema. Lo que sí me están comentando la mayoría es que cuando llaman al número de Global Gas, cuando vemos a una de las camionetas de servicio domicilio, pues que está intentando salir de esta zona para ya acudir a los domicilios. Lo que sí me comentan es que cuando llaman al número telefónico que es 2901010, ya no están surtiendo. Les contesta la operadora, pero nunca les mandan al repartidor de gas y ese es el problema. Por eso es que se tienen que tomar el tiempo de acudir hasta esta zona, las instalaciones, para que les llenen directamente su tanque, en este caso su cilindro. Si usted acude a las instalaciones aquí de Global Gas, se va a encontrar, pues sí, con una fila. En este momento son alrededor de 15, entre 15 y 20 personas que están esperando llenar sus respectivos tanques, pero aquí comentarles que no existe problema alguno. Es cuestión de que venga, es cuestión de que tenga, por supuesto, en qué trasladar su tanque, su cilindro y va a esperar alrededor de 30 minutos. Sin embargo, pues si usted está en su casa y llama al número telefónico para que vaya el repartidor, es allá en donde existe el problema porque nunca va a llegar. Le comento un poco del contexto en el estado, que es un problema pues que ha venido azotando, no solamente a Puerto Vallarta, sino a 12, 13 municipios en todo el estado. Hubo un problema con la planta distribuidora, le dieron mantenimiento y este mantenimiento se lo dieron sin previo aviso. Es por eso que las distribuidoras de gas, en este caso de Puerto Vallarta, se quedaron sin abasto. Todo parece indicar que esta planta ya está funcionando correctamente y de acuerdo a lo que nos dicen los reportes oficiales y también los reportes de los grupos gaseros es cuestión de entre una semana y 10 días para que se restablezca el servicio de manera normal. Así que, pues es la información que tenemos hasta este momento. Nos encontramos, insisto, en las instalaciones de Global Gas aquí en la carretera total 544, en la delegación de Ixtapa, en Puerto Vallarta, con este problema del desabasto. Podemos apreciar como allá en la fila pues ya están surtiendo gas a las personas que madrugaron. Algunas otras están llegando apenas en estos momentos. Sí tendrán que esperar algunos minutos, pero en este momento el problema aquí en la estación pues no es tan grave. El problema es en el servicio a domicilio. Vamos a continuar muy pendientes de lo que nos digan las fuentes oficiales, de lo que nos digan los grupos de gaseros y también de lo que nos diga la ciudadanía. Si usted ha tenido problemas al acudir a esta instalación, que le hayan pedido algún dinero extra, que le hayan dado el cilindro, el costo del gas mucho más caro, háganoslo llegar aquí a través de los comentarios en esta transmisión en vivo. Yo soy Milton Colmenares y nos escuchamos en unos minutos más porque le adelanto, hay información nueva con respecto a la municipalización del CEAPAL. También tenemos por supuesto información local que a usted le va a interesar con respecto a las gasolinas. Así que yo lo invito a estar muy pendiente de nuestro medio de comunicación de vallartaindependiente.com y de Notispacio PB por lo que vaya a acontecer en este jueves ya 17 de enero. Soy Milton Colmenares y les deseo que tenga una excelente mañana.